DEPREDADORES POLÍTICOS EN PLANETA ANIMAL Queridos oyentes del Tren de la Tarde, de nuestra larga lista de depredadores políticos, hoy les presentamos una especie del mundo de los mamíferos. Se trata del zorrillo Franciscus pachusantus. Este zorrillo habita en un peligroso ecosistema donde conviven las especies más agresivas del planeta. El zorrillo Pachusantus tiene la capacidad de emitir extraños sonidos para confundir a sus enemigos. Muchos podrían pensar que esta especie consume estimulantes naturales encontrados en su ecosistema. Pues, marihuana. Pero no. Dios mío, no seamos ingenuos. Todo se debe a que el zorrillo Pachusantus es muy astuto. Pa' que vea. Y además muy valiente. Obviamente, muy, muy valiente. Su estrategia para conseguir la más fina carroña política consiste en atacar a todo lo que se le atraviese. Sí, se lo tengo que decir que sí. Inclusive, aniquilando animales de su misma especie, como su primo el mamífero Juan Manuelusantus. Lo único que sé es que al presidente hay que pegarle un revolcón contundente. La mofeta Pachusantus aspira a alcanzar, a pesar de su tamaño, el lugar más importante dentro de su ecosistema. Así de claro. Presidente de todas las especies. Y para ello rogará para ser el centro de atención y ganar los votos necesarios. Por amor a Dios, no se va a venir de acá. Este travieso y peligroso animal pasará por encima de su máximo líder para alcanzar semejante meta. Y en eso quiero hacer un llamado muy, muy cuidadoso. Que no caigan en el juego del presidente Uribe. Y lo destrozará sin compasión. ¡Ay, pobrecito! Sin embargo, y debido a su reducido tamaño cerebral, nadie sabe qué hará si llega a ganar el cargo de presidente de todas las especies. Mire, yo no quiero ahí ser aguas fiestas, pero no tengo ni idea. Francisco Pachusantus. Definitivamente un zorrillo que por su naturaleza traviesa y enorme confusión... ¿Cómo así? ...no puede estar fuera de nuestra lista de los depredadores políticos más letales. Depredadores políticos en Planeta Animal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!